Bueno, decía que hoy estamos en Donosti, en el Palacio Miramar, y he tenido la ocasión de reunirme con las personas que tengo detrás mío en estos momentos, personas que han ocupado responsabilidades políticas de primer nivel, personas conocidas, todas ellas, y que han estado en responsabilidades institucionales y responsabilidades de gobierno en el pasado reciente de este país. He tenido la oportunidad de reunirme con ellos y compartir análisis político en torno a la situación que vivimos en este país, en nuestro contexto más cercano, y también analizar el contexto que se abre en torno a las elecciones, la cita electoral del 21 de abril, y las expectativas que se están generando también en torno a H. Bildu de cara a las siguientes elecciones autonómicas. En primer lugar, quiero hacer una reflexión en torno a cómo ha llegado este país a este siglo XXI. Creo que hay que poner en valor que este país ha construido con la aportación de mucha gente, con la aportación militante decidida de mucha gente, y mucha gente diversa, que ha estado en lugares, en posiciones, y que viene de tradiciones políticas muy diversas. Yo creo que esto es algo que hay que poner en valor. Este país se ha construido a través de la agencia del sistema institucional, y se ha construido también a través de la autoorganización comunitaria, de la movilización colectiva, y en definitiva, mediante el aporte militante de mucha gente que ha estado en posiciones, en lugares, y que viene de tradiciones, ha estado en tradiciones políticas muy diversas. Hemos sido capaces de hacer un proceso de transformación y traer este país a este siglo XXI. En estos momentos, la situación o el momento histórico requiere de un nuevo empuje, de la activación o la apertura de un nuevo ciclo político. Hemos llegado a este siglo XXI, pero los retos que afrontamos son enormes. Retos sociales y una agenda social que tiene que ser abordada con urgencia, porque este país necesita de un nuevo empuje, y para eso hace falta abrir un nuevo ciclo político en este país. Y eso requiere de una agenda del cambio. La agenda del cambio consiste, en primer lugar, plantear políticas públicas que sean capaces de dar soluciones concretas a los problemas concretos que tenemos en este siglo XXI. Tenemos que traer a este país las políticas públicas que han sido implementadas, políticas públicas contrastadas, que han sido implementadas en el contexto europeo. Plantear políticas públicas que sean capaces de dar soluciones efectivas a los problemas que tenemos en este siglo XXI, que son diversas. Tenemos muchos problemas y muchos retos entre manos, y necesitamos políticas públicas para hacer frente a la crisis de los cuidados, para acometer la transición energética, para la normalización del Euskara, para afrontar los retos que tenemos en el sistema educativo, y un largo etcétera. Los retos sociales son enormes, son colosales, y necesitamos políticas públicas que sean capaces de afrontar los retos sociales que afrontamos. Para eso hace falta gobiernos con propósito, gobiernos que sean capaces de recoger el mandato democrático que existe por parte de la ciudadanía vasca, que es un mandato democrático para avanzar en soberanía, para avanzar en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas, y llevar ese mandato democrático a una agenda de país, a un proyecto de país que sea capaz de afrontar los retos que tenemos y plantear un desarrollo a medio o largo plazo de lo que tiene que ser este país, para que este país pueda optar a un escenario acorde a sus expectativas y a sus potencialidades. Ese proyecto de país se tiene que construir efectivamente entre todos, y es fundamental la cooperación. La cooperación entre los partidos políticos, pero también la cooperación con los agentes estratégicos de la sociedad civil vasca. Nadie tiene las respuestas completas a los retos sociales que afrontamos, por lo tanto estamos llamados y llamadas a cooperar. La cooperación en el diseño y la implementación de las políticas públicas es más necesaria que nunca. Y en último lugar necesitamos recuperar nuestra ambición nacional. Existe una pulsión social en este país por recuperar nuestra ambición nacional, y esa pulsión, esa ambición nacional, hay que llevarla al debate del estatus político. Necesitamos un nuevo autogobierno, un nuevo estatus político, que sea palanca de transformación, una palanca para que este país pueda cometer una transformación social, económica, política y cultural. En ese sentido, la siguiente legislatura tiene que ser el momento para abrir definitivamente el debate en torno al nuevo estatus político. En los primeros tres meses de la siguiente legislatura se tiene que poner en marcha la ponencia de autogobierno y tenemos que ser capaces de llevar el acuerdo en torno a bases y principios a un articulado y presentarnos con una interlocución conjunta en Madrid para que se pueda aprovechar el contexto que se ha abierto en el Estado y para que este país pueda optar a un nuevo estatus político que le reconozca como nación, que le dote de las herramientas jurídicas y políticas necesarias para poder hacer y desarrollar las políticas públicas que necesitamos en este siglo XXI. Bueno, hoy he tenido la posibilidad de hablar de todo esto con estas personas que tengo detrás mío y evidentemente ha sido un placer poder tener esta posibilidad con ellos. ¿Vale? Vale.